En el video anterior recordamos la odisea olímpica que tuvieron que pasar los espartanos mientras que Tyler proclamaba la unión prohibida de dos mortales dando como resultado la ira de Zeus que causó una fuerte sisma en el equipo amazónico y aquí es donde dejamos la religión por la ciencia Bienvenidos al lugar extraterrestre más grandioso del mundo Fueron casi 11 horas de vuelo desde Grecia y Norteamérica y como en Francia les tomó la noche más un aterrizaje forzoso Estamos justo dentro del límite, bueno todos menos Duncan Chris ya lo dijo todo al respecto Aquí se concentra todas las evidencias de vida extraterrestre En internet se han visto supuestas fotografías y videos provenientes de este lugar mostrando estos teres pero hay muchos escépticos y creen que son farsas y pueden que lo sean En 1995 había aparecido el video de una supuesta autopsia de un alien probándose que existían pero después se aclaró que era una gran farsa Un nivel de Tomb Raider 3 ocurría en este lugar por citar otro ejemplo ¿Y cómo llegó Chris a esta zona? Gracias por el espectáculo de láser coronel Gracias de nuevo coronel Por lo visto el área 51 tiene a un coronel que es fanático de la serie y no rechazó la oportunidad de contribuir con el show aunque también aprovechó para divertirse un poco El amor en tiempos del drama Ver a Corny dar pataletas y llorando como niña es de una vergüenza ajena La siguiente en decepcionar ¿Es así como se comporta la persona más culta e inteligente? ¿La guía de campamentos? Pero lo peor es que tenía apoyo Pero robar novios está mal Ella está acabada Sierra odia más a Gwen Pues motivos aparte no olvida que Cody aún piensa en ella y por eso este permanecía callado sin poder defenderla So pena de ser expulsado mientras que Heather después de muchos días finalmente podía respirar ya que dejó de ser la favorita para irse Nunca me sentí tan a salvo Gracias Gwen ¿Duncan no pudo ser más delicado? ¿Por qué no la llevó a un lugar privado en lugar del comedor en frente de todos? Gwen incluida Tal vez una pequeña venganza es necesaria Y siguiendo los malvados consejos de Alejandro Corny decidió darle celos con Tyler probando más su torpeza y delatando la llamita de pasión que aún tiene por Duncan ¡Tyler es súper lindo! ¿Coqueteando con Tyler? Sabía que ella me odiaba pero nunca pensé que me odiara tanto Y también la pésima perdedora que es Ya lo dijimos en el video pasado Corny ahora quiere a Duncan como un trofeo Es suyo Muy suyo Su egoísmo le exige que el chico se quede con ella para pulirlo modelarlo ponerle moño corbata y listo Les presentamos al modelo Duncan de la marca Corny patentada por ella misma Se estaba volviendo en una bomba de tiempo hasta que lo salvó Chris ¿Cómo? Pues con la canción Ah, lo que sea menos eso Cantar no solo les permitía cruzar el campo minado sino que Corny podía canalizar su ira en avanzar y funcionó Se la pasaron cantando maldiciendo a Gwen y llamándolo besanobios Y aquí Corny se pasó de hipócrita Ella en el fondo nunca fue amiga de Gwen De hecho no era amiga de nadie A todos los veía como perdedores y estúpidos pero útiles Duncan fue el único en que tuvo cariño y por eso su dolor es grande Duncan era el novio mejor amigo confidente confidente aliado compañero hermano y todo eso a la vez Sin él ahora se siente verdaderamente solo Además en el capítulo anterior más que conversar Corny simplemente le enviaba indirectas diciéndole él me quiere a mí mientras la vigilaba Eso no impidió que se oficializara el idilio que causó el odio del 90% de los fans hasta ahora Al final Cody volvió a salvar el día con los caramelos del desafío de Nueva York y la parte hilarante es oír a Heather decirle besan novios a Gwen Me alegra que Duncan esté fuera No Tyler tú estás fuera ¿Qué? Y una vez dentro del área los viajeros tuvieron sus respectivos encuentros cercanos del tercer tipo Pobre Tyler Al final él pagó todo el conflicto anterior con su expulsión Si no hubiera presenciado ese beso la historia sería otra Alejandro ya lo había decidido desde el principio por eso hizo que Corny lo coqueteara Duncan era la prioridad era más seguro votarlo pero después de Tyler con Owen es mucho más fácil manipularlo con solo tres miembros su voto más el de Owen es suficiente mayoría por eso Tyler era más sacrificable ¿Eliminan a Tyler en vez de Duncan? ¡Oh! ¿Qué pasa con ustedes? Lo más humillante es que la misma Corny la expulsó no sirvió para darle celos a Duncan ¿O será que ella misma se dio cuenta de que estaba haciendo el ridículo y que le quedó hacer una patalita más? ¡Yo tendré mi venganza! ¡Lévame a ver el venganza! ¿Optendrá Corny su venganza? Mi tío Julio es hipnotista la manipulación corre en nuestra sangre volvamos con el expulsado a diferencia de Noah el novio de Lindsay no ha tenido un progreso como personaje sigue siendo igual que en la primera temporada solo se quedó en más capítulos yo hubiese esperado un poco más de desarrollo como por ejemplo ser más eficiente y menos torpe los realizadores no se esforzaron mucho con él y como despedida pudimos verlo nuevamente enfrentándose a los aliens al menos volverá con Lindsay y lo veremos en el siguiente Aftermatch Pues sí se estaba volviendo loca pues si se fijan bien estaba escribiendo al revés En vez de un tema es un musical la de esta semana la novela La guerra de los mundos de Herbert George Wells adaptada como musical a cargo de Jeff Wayne les dejo el enlace para el que tenga oídos para oír Cody y Sierra no cantaron ¿Por qué no fueron eliminados? Alejandro y su habilidad para hipnotizar ¿Por qué no lo usó antes? Tal vez era limitado y solo funcionaba en algunos cerebros como las de Owen Además si lo usara todo el tiempo no practicaría su arte de seducción que tan bien le funciona Una sorpresa ver a Chris jugar ajedrez De esa forma él ha aprendido esa eficacia en crear intrigas y conflictos entre los jugadores en estas temporadas sabiendo qué piezas mover en el tablero Un buen capítulo aunque reciclado Los aliens ya fueron explotados en luz drama acción Lo bueno es que aquí se recurrió más a la comedia que a la tensión dramática del capítulo anterior En Grecia era Gwen quien sufría aquí fue Corny y muchos televidentes tuvieron un placer culposo verla llorar y patalear Y esta teleyorona dramática terminaría en el próximo episodio una de las más dramáticas de la temporada